Bien, soy el Chef Exótico Marcelo Abate, vamos a hacer la segunda parte de nuestra cocina para MasterChef. Vamos a montar nuestros erizos sobre la misma concha del erizo. Ahí el consejo que da al Chef Exótico, el sabor siempre está en la concha. Si comen macha de la parmesana, siempre en la concha erizo, montenlo en la concha. Idealmente en una cama de hielo. Vamos a partir primero, tomando las herramientas que vamos a ocupar. De mi maletín quirúrgico vamos a utilizar pinzas. Tres tipos de pinza, una espátula para poder sacar nuestro caviar. Vamos a tomar también esta pinzita y nuestro cuchillo y destapador. Es suficiente. Lo demás lo tenemos acá. Tenemos cuchillo filetero para poder desmontar nuestro erizo. Bien, greda, noble, tierra, chileno, madera, siempre curada, no se lava, nunca es divergente. Vamos a partir sobre nuestro plato de greda, montando la cama de hielo. Idealmente siempre en el hospital. El secreto del erizo está en la temperatura, la temperatura de la lengua, sobre la temperatura de la lengua en boca. Vamos a, esta concha está congelada, idealmente hay que dejarla en el freezer. Y nos vamos directamente con los erizos que ya hemos sacado. Tenemos nuestro erizo nortino. El erizo nortino se diferencia del sureño porque es de lengua más firme y porque tiene nuestra pancora. La pancora es un cangrejo parásito. Acá lo tenemos. Lo vamos a sacar. La pancora se come. La idea es presionarla, la lengua contra el paladar. Es un cangrejo, es un cangrejo parásito que se alimenta del erizo y tiene un sabor ácido extremadamente potente. Es exquisito, es fuerte y es un manjar. Acá está nuestra pancora. La pancora se come. Entonces, nos vamos a emplatar nuestra cama de erizo. Siempre es bueno mantener el erizo en hielo sobre su mismo jugo, sobre su mismo manto de jugo. Vamos a empezar a llenar nuestras lenguas, sobre todo las que están más perjudicadas, las que están más rotas, abajo. Vamos a montar dos erizos sobre una concha de erizo, de esta forma. Tenemos nuestras lenguas de erizo, siempre limpias. Si ven alguna que está un poquito sucia, cámbienla o limpienla. Esto se va a ir llenando. La idea es montar sobre la cama de hielo nuestras lenguas de erizo. Vamos a sacar las mejores lenguas también, para poder decorar nuestro plato final. Tenemos una base de esa forma. Y nos vamos con la clásica salsita verde. Tenemos un poquito de cilantro. Un poquito de cebolla. Es más que nada para anular. Y siempre importante el ají verde. Un poquito de ají. Nos vamos con el limón. Solamente un limón por erizo. Cuidando de que no caigan nuestras semillas o pepas dentro del erizo. Bien, tenemos la primera parte. Importante, limita negra. Y sal de mar. Y ahora nos vamos a la decoración final. Con las lenguas que hemos seleccionado. Para decorar. Tenemos lengua de erizo gigante. Con mucho cuidado. Vamos a tomar nuestras lenguas. Y las vamos a disponer sobre la concha. En triángulo. O en estrella. Intentando cubrir. De esta forma. La presentación. Y sobre esto. Volvemos. Con más hielito. Y decorado. Podemos decorar. Con un ají verde. Podemos decorar. Con las pancoras. Que siempre se recomienda. Colocarlas en el plato. Por ser un plato exótico. Por ser un plato chileno. Porque es afro y seco. Y dicen que. El que come la pancora. Tiene una potencia. Sexual. Mayor. Tenemos esa parte. Decoramos con un poquito más. De limón. Y. Otro ají. Y nos vamos con unas ranitas. De cilantro. La gracia de este plato. Es que. La presentación final. La termine. De alinear. O de adobar. El comensal. Un poco de pimienta negra. Sal de mar. Sal en cristales. Y. Terminamos con un poquito. De limón. Sobre nuestro erizo. Pueden usar aceite neutro. O pueden usar también. Aceite de oliva. Muy poquito. No necesita mucho. Y tenemos la primera presentación. Venimos con la segunda parte. A la segunda parte. De la segunda parte. Y tengo el amor. Gracias.